La decimoprimera edición de la Punta Llana Cabra Trail se resiste en cuanto a su celebración se refiere. Este evento deportivo es la segunda vez que se aplaza en esta ocasión a causa de la erupción volcánica de La Palma. Los corredores inscritos pueden solicitar la devolución de las inscripciones o si lo prefieren, donar el importe para ayudar a los damnificados por este fenómeno.